Fuimos a conocer las Cuevas de Taulavé, una de las 30 maravillas de Honduras reconocidas internacionalmente por su impresionante belleza natural y arqueológica. Estas se encuentran en el departamento de Comayagua, entre Ciudatepeque y Lago de Ojoa. Las cuevas fueron descubiertas en 1969 por accidente, cuando un tractor de la compañía que trabajaba en la construcción de la carretera entre Tibucial y San Pedro Sula cayó en una hondonada, y al investigar descubrieron la enorme cueva. Hasta ahora no hay información precisa de cuánto miden las Cuevas de Taulavé, sin embargo se ha llegado a explorar hasta 11 kilómetros de profundidad sin que a la fecha se haya localizado el fin de ellas. La entrada a las cuevas tiene un valor de 30 lempiras para adultos y 10 para niños. El recorrido que está disponible al público por la caverna es de 300 metros, con camino antiderrapante, pasamanos y luz eléctrica para que todos los turistas puedan caminar con tranquilidad. Dentro de ellas se pueden apreciar impresionantes figuras que se forman por el filtrado de agua de la superficie a través de la piedra caliza. Estas se han formado durante miles de años, pues al parecer crecen solo un centímetro cada 100 años. Al adentrarte a la cueva podrás ver rótulos con información de temperatura, humedad, nivel de oxígeno, entre otros. Nuestra experiencia en el recorrido fue agradable y en ningún momento nos sentimos sofocados o con falta de aire. Se cree que las cuevas de Taurabé se conectan a otras regiones del país con salida al lago de Yohoa, o pueden conectar con otros sitios del occidente del país como Copán, Santa Bárbara o en La Paz, cruzados por ríos subterráneos y puentes de agua termal. ¿Ya has visitado este lugar? Compartiste tu experiencia en los comentarios y síguenos para descubrir más lugares como este en Honduras.